Bueno, esto es una bomba de comprobación de circuitos de agua, de circuitos de fontanería, de calefacción. Este es el cuerpo de una bomba de comprobación de circuitos de fontanería, de calefacción y cualquier circuito de agua que deba ser probado a una presión aproximadamente a unos 20 kilos, a unos 20 bares que normalmente lo que se suele hacer, ¿vale? Entonces está compuesta de una tubería de cobre de 22 milímetros, el pistón, que es una tubería de 15 milímetros, ¿vale? Un retén, que es el retén, en este caso es una pieza de PB de 15, que es lo que hace el retén, hemos quitado una grupilla que lleva ahí, y bueno, es una T simplemente para sujetar el manubrio, ¿vale? Para hacer el esfuerzo. Luego tenemos el cuerpo, que es, bueno, tenemos una llave, una válvula de retención, una cruz que hace de distribuidor, un manómetro de 20 hasta 25 kilos, ¿vale? Y una llave de vación que es bastante importante que sea recta para poder verter en el agua para el recipiente. Y luego ya tenemos un latiguillo que es el que conectamos al circuito. Abajo tenemos simplemente una válvula de retención, ¿vale? Y en este caso tenemos una T de 15,5 milímetros para simplemente, es para apoyar, apoyar cuando hacemos fuerza, simplemente que apoye bien, ¿vale? Y simplemente esta bomba está preparada para ser utilizada en cualquier recipiente, normalmente un barreño, cualquier cosa, ¿vale? Una garrafa, algo así, ¿vale? Y simplemente, bueno, pues es simplemente bombear, ¿vale? Para vaciar, simplemente es bastante importante que esto esté recto para que vierta el agua al recipiente. Bueno, ya tenemos la bomba terminada, entonces vamos a proceder a probar, ¿vale? A ver su funcionamiento. Entonces, tenemos el latiguillo enganchado, tenemos enganchado a una batería de contadores, ¿vale? Que tenemos que probar, ¿vale? Para una reposición. Simplemente sería, ¿vale? Purgarla para que salga. Perderamos, ¿vale? Y seguimos bombeando. Estamos metiendo agua, suavemente. Para probar. Ya vamos viendo el manómetro que va cogiendo presión, ¿vale? Vamos a 5 bares. Sin ningún problema. Seguimos metiendo presión. Estamos ya en 15 bares. Casi, casi. Y ahora mismo estamos en 15 bares. Cerramos. Al cerrar estas llaves, ya no tenemos presión en el circuito de lo de la bomba ni pistón, ¿vale? Simplemente tenemos presión lo que es en la zona del latiguillo, o sea, en el manómetro, ¿vale? Tenemos ahora mismo 15 bares. El latiguillo que está conectado a la batería, ¿vale? Vemos que no se sabe nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues podemos abrir un poquito, ¿vale? E intentamos meter un poquito más, ¿vale? Simplemente es apretar. Estamos metiendo 20 bares. Entonces simplemente cerramos y probamos. Estamos hablando de 20 bares. Ahora ya sería cuestión de esperar un tiempo, ¿vale? Normalmente una hora, cosa así, para probar de que no se sale nada. Bueno, después de haber transcurrido aproximadamente una hora, ya se puede comprobar. Si no ha bajado nada el manómetro, pues hay que decir que todo está bien, ¿vale? Bueno, pues nada. Vaciamos el circuito, entonces para ello tenemos la llave, ¿vale? Y es importante que esté recta para que caiga el agua dentro. Entonces ya pierde presión del circuito y podemos dar por finalizada la hora.